Hola, ¿qué tal? Hoy os traigo un Draughties Ingestal que he creado hace ya un mes Bueno, un poco más realmente Que a la vez es un Draughties Again de un dibujo antiguo mío O sea, hace un rediseño de catufa humanizada El reto lo hice más bien por los jajas Ya que es un diseño poco estético Cosa que se lleva mucho en las imágenes del challenge O sea, del Draughties Ingestal Que suele proporcionar a las demás personas Voy a ser sencera El diseño de este guión, o sea, de lo que tenía que contar Me ha costado bastante Ya que Tenía la sensación de que todo lo que iba a decir No alcanzaría ni siquiera los tres minutos de diálogo Y digo, ¿paíso? ¿paíso no subo un vídeo hablando? Directamente os pongo musiquita de fondo Pero bueno, mínimamente he logrado hacer un audio decente Y contar bien, creo, las cosas para que se entienda todo el vídeo Vamos a hablar primero un poco del concurso en sí O sea, hice un concurso con este Draughties Ingestal En el cual se suponía Había gente que había dicho que iba a participar No lo ha hecho Otra sé que no lo han podido hacer porque están ocupadas No problem Y solo ha participado Este dibujito que veis aquí en pantalla O sea, sé que es la persona ganadora Del concurso de Te hago un dibujito Para seguir haciendo el Draughties Ingestal O sea, me refiero que Si a alguien quiere seguir Le apetece hacer el dibujo Puede hacerlo Lo que tendrá O sea, yo le daré like Lo compartiré en mis stories Pero no Tienes la opción de participar en el concurso Ya que la fecha de finalización era el 14 De este mes De mayo No puedo dar datos de la persona que ha realizado el dibujo en sí Ya que no tiene una red social donde publica su arte Si tuviera alguna Pues os la compartiría Y entonces veríais Los dibujos que realiza Pero como no tiene Pues no os puedo pasar nada Sorry Y datos personales no voy a dar Porque es alguien cercano Y punto Al tema del concurso Ponte en contacto conmigo A través de Instagram O por WhatsApp Y me dices Qué dibujo quieres para premio Y ya lo aclaramos Aquí Bueno Vamos a hablar un poquito Del dibujo en sí Ya que Ya he hablado Del Draughties Ingestal como Premio O sea, como premio Como concurso que realicé Ahora vamos a hablar del dibujo Como vídeo Se trata Como ya he mencionado De una humanización De mi gata Catufa La cual es muy Atlética Ágil Y está bastante delgada Por lo cual Su apodo es flaca Al contrario De El apodo de todos mis gatos Que es Gordo Esta es Flaca La flaca Ya que Por mucho que coma Como es tan Atlética No es para quieta Pues no hay manera De que tome La típica figura De gato De casa O sea El típico gato casero Que son un poco Redonditos No hay manera La dibujé Con un ratón En la mano Por el motivo De que es cazadora Bueno Más bien Se dedica A la persecución De animalillos Le encanta acosar A los animalillos Y ratones No lo he visto Pillar Se dedica más A coger Lagartijas Que serían No sé Cómo se llaman En castellano Dragones Salamandras Lagartijas De toda la vida Lagartijas Intenté asemejar Sus manchas En el pelaje Con los complementos El peinado Y la ropa El look Que es Sport Por lo anteriormente Nombrado De que es Muy ágil Y eso A la hora De hacer las luces En esta Imagen O sea Sobre las negros Porque pinta una capa negra Y entonces En vez de sombrear El negro Que es imposible Le di luces Con subtono azul Cosa que En la imagen Original La hice Con subtono marrón Que es más Realístico Al pelaje De la gata Ya que Es negro Pero con la luz Y el sol Se le queda Como marronado También Cambié Un par De conceptos Tales como Las orejas Y la cola La oreja En la primera En la primera Ilustración O sea En el original Era un complemento Era una diadema Y la cola Formaba parte De elementos decorativos Del fondo Pero en este Se lo he puesto Como elemento Natural del cuerpo O sea Sé que son Sus oídos reales De escuchar Y es un rabo Que mueve Y ahí interactúa Con ella Comprendéis Adjuntaré Un par de fotitos Ya que así Podéis ver Entre comillas Porque Yo ¿Cómo decirlo? Me inventé un poco El diseño Del personaje Para que veáis Un poco Cómo tiene distribuidas Las manchas A ver si Localizáis los elementos Tales como los he colocado Para Recrear Su pelaje En la ropa No sé si me he hecho La Un lío O me habéis entendido He intentado Pillar un par de fotos Donde se la vea Un poco de frente Tumbada De arriba Para que se vea La mayor parte del cuerpo Y tener comparativa Con la imagen Si os habéis dado cuenta En el vídeo Habéis tenido La imagen original Desde un principio A mano derecha Abajo Como elemento decorativo De la pantalla Bueno Realmente el vídeo Está por acabar No más porque Así lo digo yo Espero que no os moleste Nos vemos en el próximo vídeo Así que Compartid Con vuestros amigos Suscribiros Suscribiros Dale a like Lo he dicho al revés Volvamos a empezar Así que Suscribiros Dale a like Compartid con vuestros amigos O no tan amigos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!